Una crema de espárragos con mejillón. Hacen una pareja perfecta. Te doy un poco de chalota. Exactamente. Ya tenemos el ajo en camisa, le voy a chafar un poco. Le voy a poner media hoja de laurel y un poquito de esta diabólica, que si no la cortamos, esta pimienta, que ya sabéis que es potentísima, pero si no se corta, respeta el picante. Ahora es muy fuerte, es muy potente. Vamos a rehogar fuego fuerte. Sí, importante eso, sí que esté fuerte, porque el mejillón es abrirlo y rápidamente retirarlo. Y hoja de laurel. Sí, ya le he puesto. Vale, para adentro. Ponemos aquí vino blanco, Javi. Ya veréis, tarda muy poquito en abrir el mejillón, tiene muy poca cocción. Vale. Ahí está. Y esto, ya veis, es un momento de abrirlos, es simplemente que se abran. Todo este agua que suelta el mejillón, esto es agua de mar. Esto es magnífico para darle sabor a esta veluté que va a hacer Javier. Vale, aquí tienes el agua del mejillón y yo tengo aquí ya los mejillones. Vale. Vamos a hacer esta crema. Ponemos la grasa, que sería el aceite de oliva. Vamos a rehogar la harina para que, eso es muy importante, para que no nos quede ese sabor a crudo, que quede como cocinada. Ponemos la harina. El espárrago de lata, cocina de aprovechamiento y que es buenísimo. El agua del espárrago de la lata lo recuperamos para la salsa. Buenísimo. Veis que rehogo un poquito, pero no mucho, en blanco, porque me interesa que sea una crema blanca. Y ahora ya la harina no va a saber a crudo. Prácticamente ni se va a notar. Pongo un poquito de vino blanco, que sabéis que le da acidez. No mucho, pero un poquito. Voy a dar caña a esto. Veis que espesa. Evapora el vino y luego ya ponemos el agua del espárrago. Ahora dejamos que cocine, que se mezcle bien todo. Y vamos a poner el espárrago. Lo ponemos dentro también. Y vamos a poner unas hebras de azafrán. ¿Qué nos va a dar ese color tan bonito? Y le pongo dos. Eso, poquito, Javi, poquito. El agua del espárrago, que ha espesado un poquito. Ahora le ponemos el agua del mejillón. Importante porque eso ya le va a dar una potencia espectacular. Y lo que decíamos, que maridan muy bien lo que es el espárrago con el agua del mejillón. Voy con el espárrago, ¿no, Javi? Sí. Venga, pues dale caña a la sartén. Espárrago verde, que hay todo el año, pues lo vamos a hacer fresco. Y que le va a dar un toque crujiente. Mientras tú haces eso, la crema, le damos un golpe. Porque sabéis que el espárrago tiene muchos hilos, fibra. Y lo que vamos a hacer es que quede más fino y luego colar, para que ya nos quede perfecto. Mira, pues dame aquí, que yo voy a meter aquí el espárrago de momento. Que al espárrago le vamos a hacer un salteado, pero muy ligero. Al dente, el dente vegetal. Ya sabéis, para que guarde todas las propiedades, todas las vitaminas de la verdura. Y aquí ya lo ponemos a calentar. Poco a poco, la crema ya está, lista. Un poquito de sal y pimienta, un pelín. Vale, tú vas salteando, ¿eh, Sergio? Sí, sí. El producto de temporada, lo que decíamos, un producto de temporada del erizo, que lo hemos visto, que es opcional completamente. Y entonces lo que hacemos para abrirlo, con unas tijeras, cortamos por la parte de arriba, poco a poco. Hay que ir con cuidado porque sacan muchas... Al cortarlo, saltan mucho los pinchos. Recuperamos el agua, lo pasaríamos por un colador, que es este resultado, el agua colada. Y entonces ya cogemos con una cuchara, con mucho cuidado, y la sacamos. La yema, eso es un manjar, eso tiene un sabor amar. Y las ponemos... Increíble. Dentro de su propia agua para conservarlo. El mejillón, que lo tengo aquí, el espárrago, ya lo tenemos salteado. Vamos a poner el mejillón con el espárrago, un poco de cebolla tierna, y le voy a poner un toque de lima o de limón, para darle ya el toque frescor. Venga. Vale, pues vamos allá, ya lo tengo. Bueno, ponemos la crema alrededor. Ahora, para que se vea el plato... Podríamos poner más, pero así ahora queda más bonito. Ponemos las yemas, que esto le va a dar ese sabor amar. Un sabor amar tremendo. Venga, perfecto. Un poquito de aceite de oliva. Bueno, con esto enamoramos seguro a quien sea. Y es un platazo. Ahí va. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!